Vemos si esta parejita tiene alguno de esos remordimientos que acaba de mencionar mi querida, pero Loon, el diario de las últimas noticias, nos cuenta que esta pareja está pinchando el ganador de año cero y Calderón. Coincidieron en el sur para el año nuevo, pero semanas antes la futura abogada lo había visitado en el cajón del Maipo, donde él vive. Mira tú qué maravilla. ¿Dónde él? Y es que la semana pasada terminó con una noticia de corte romántico inesperado. Esto era para despedir el 2013, que el Calderón pasó el año nuevo con el ex Chico Reality. Esto se leía en la presentación de la nota de intrusos de la red, es decir, nuestro canal en Quilín. El hombre al que hacían referencia es Pangal Andrade, de 27 años, quien efectivamente comenzó el 2014 con la cantante y futura abogada. Eso sí, antes de que partiera el año nuevo, ya se había encontrado con el ganador del reality de año cero. Y en su Twitter se puede ver que ya el 25 y 26 de diciembre pasaba el tiempo en el cajón del Maipo, donde vive Pangal. Y con fotos desde lo alto de un cerro. Ay, como la tía, como la tía. Es que me imagino así el paisaje en el cajón del Maipo, este parque. Bucólico, bucólico. Ah, maravilloso. El sábado, de esta misma semana, se repitió el paseo en San José del Maipo, eso sí. El 30 se fue a Pucón y como coincidencia, el mismo día Pangal subió una fotografía a Facebook con todos sus primos alrededor de una camioneta, lista con los kayak y todo el deporte acuático que este joven practica. Bien acuático por lo demás. Desde ese día se sucedieron imágenes de la pareja allá en el sur. Claro que cada uno mostrando las suyas por su lado, pero dejando en evidencia, por supuesto, que estaban todo lo que es together. En las tomas que el calderón se la ve instalada en la naturaleza, aprendiendo a navegar en un kayak o en una fotografía con un grupo arriba en una balsa en el río Trancura. Esa fotografía es clave, pues Pangal tiene la misma fotografía en su página de Facebook. Oye, ¿no? Empezaron de a poco, de ahora terminar igual que Dominic Gallego con Wenroy, que era como, no, no estamos juntos, y era el de pa, besos, abrazos, no sé qué. Todo el rato. A él le va a pasar lo mismo. Que él le siguió toda la onda extrema al Tarzán de la isla del Maipo, recorriendo el santuario del Caño. Hasta comió un asado de cordero, momento de re... Cajón del Maipo, sí, ¿qué dije? Caján. ¿Isla de Maipo? ¿Salud a Isla de Maipo también? Claro. Bueno, parece que el aquel y este joven se comieron todo lo que es un asado de cordero. Asado de tira. ¡Qué rico! Un momento de relajo que vino en un día de lluvia en el que decidieron ir a las termas, los pozones de Pucón. ¡Ay, los pozones, las termas geométricas! ¡Ay, no conozco! Tienes que ir a las termas, salud al sur. ¡Wow! Pucones, Villarrica, todo ese sector está en la geométrica. Y hay otros nombres, pero me acuerdo solo de la geométrica. Harta gente se fue a Pucón a pasar el fin de año y parece que lo pasaron muy bien. Linda pareja. Continuamos con otra linda pareja. No, no, continuamos con otra linda pareja de piernas. Pareja de piernas, sí. Nuestra. Porque el día de hoy.